Yahuatirica, gato del monte, ¿cuál fue la gata que te alumbró? Con ese cuero tan amarillo, con manchaneras cual ven te veo. Yahuatirica, gato facero, ojo grelado de boite a ta. Allá en el monte boite espero para hacer yuntas de caipora. La otra noche estuve de baile en una escuela allá en Los Moerón. Y al otro día estaba acarreando a una guriza de yaguarón. En un sitio caliente el banco, soy parecido al mar en Dubái. Como quisiera tener dos alas y por el aire poder rebolar. Le metí un plomo a un macurero allá en las costas de la brojal. Y al otro día estaba acuereando una ariraña en Caraguatá. En ningún sitio caliento el banco, soy parecido al mar en Dubái. Como quisiera tener dos alas y por el aire poder volar. Yahuatirica, gato del monte, ¿cuál fue la gata que te alumbró? Con ese cuero tan amarillo, con manchaneras cual ven te veo. No tenga asiento ni paradero, desde que yo abandoné un jazmín. Porque soy gaucho y aguatirica y no plantita ya en el jardín. Yahuatirica, gato del monte, ¿cuál fue la gata que te alumbró? ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Oh, Damiani! ¡Aquí en detallón! ¡Wow! ¡Y a la tumba y a la tumba! ¡Despeinó a la cocina entera! ¡Es parate! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con ese disco? Producido por Max Capote. Nada más ni nada menos. Que viene produciéndose ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sacamos lo que está sonando ahí, Mati Amargo, junto a Eduardo Larroa Noa. Qué lindo también, ¿eh? Sí, muy lindo. Y qué honor aparte, ser un fit, como ustedes ahora. Ah, sí, un privilegio. Sí, sí. Ah, sí. La verdad que sí fit, al cual. Suena raro en el folclore, ¿no? En el folclore. ¿Y cómo surge la idea? Y bueno, estaba queriendo hacerle homenaje a Amalia de la Vega por sus 100 años que se cumplen. Es, pues, admirable esa mujer, esa voz. Yo como mujer la admiro mucho. Y bueno, quise hacerle homenaje y como Larroa Noa la acompañó en algunas ocasiones a ella. Que cerraba. Claro, era. Cuadraba todo. Así que, bueno, lo invité y también surgió hacerle el videoclip que lo hicimos en la casa de mi abuela, como hacerlo bastante íntimo, así. Y bueno, también surgió hacer otra canción que, bueno, todavía no sacamos el videoclip, pero está en Spotify que hicimos Volver a los 17 de Violeta Parra. ¿Verdad? Bueno, el primero ha sido todo un éxito. Ya tiene un montón de reproducciones, tiene imágenes en el campo, digo, es algo que querías también identificarte. ¿Cómo es esa que se habla del agropop? Porque son cosas que de repente no se pueden mezclar y uno piensa que no se pueden mezclar y sin embargo nace todo esto. Sí, sí. Bueno, en realidad me río porque es medio... En realidad fue como un chiste que surgió mientras producía mis primeros temas. Qué bueno, era como un... Yo qué sé, en realidad yo estaba grabando y me daba cuenta que en todo momento quería meter en algún lado el agro. No sé, fuera en la imagen o en las letras o en, no sé, o en la música, en algo quería meter el agro. Y, o sea, algo folclórico, algo... O sea, yo no me parece todo folclórico porque, por ejemplo, la primera canción no tiene nada, es totalmente popera, re pop, pero el videoclip tenía que ser en el campo. Claro. Que bueno, que... Bueno, nada, eso, como que por eso me... Fue como en chiste, bueno, pero esto no es pop, esto es como un agropop. Y bueno, como que quedó así, corrobando los ensayos. ¿Y dónde surgió el amor por el folclore o por todo este mundo? Perdón, no escuché. El amor tuyo. ¿Por el folclore, por ese tipo de música, estos artistas? Bueno, en realidad yo soy de Montevideo, me crié acá toda la vida. Pero bueno, mi papá es un... Siempre, en realidad, él se crió bastante en el campo en su infancia y es un apasionado por el campo. Tenemos allá desde los dos años que voy al campo en Sierra de Carapé, Maldonado, y es como que... ¿Qué es donde hice el primer videoclip? Bueno, todos los fines de semana, no sé, pegábamos una escapada para allá o vacaciones. Ahí estamos viendo imágenes del primer video. Sí, es allá. Y bueno, la verdad que... Sí, me encanta, me encanta. Y bueno, en casa en realidad siempre se escuchó música de todo tipo, desde los Beatles hasta los olimareños, hasta el hermano cartero. Son muchos hermanos, o sea que venía de todo. Sí, somos siete hermanos, todos los gustos habidos y por haber. Y la beta artística desde tu bisabuelo allá. Sí, de bisabuelo, cantante de ópera, barítono. Y bueno, también me encuentran mis papás, obviamente yo no me acuerdo, que yo era bebita y ponían a mi bisabuelo, y que me ponía como toda como loca así. Y una, pues, esta mamá maestra decía, yo nunca vi una niña que le guste tanto así la música. Fue consejero vocal de Carlos Gardel, ¿no? Ni menos. Sí, fue consejero. Tu bisabuelo, tu bisabuelo. Ahí hay algo en el ADN que es indiscutible. Claro. Sí, sí, bueno, de mamá también en realidad, yo siempre hinchando también por mamá. O sea, de los dos lados, porque yo, bueno, a mi bisabuelo lo súper admiro, pero no lo conocí. Y mamá, siempre cuando íbamos al campo, se surgían guitarreadas en familia y ella cantaba folclore. Y bueno, me encantaba la voz potente y todo, y creo que también de ahí, o sea, de las dos partes. José, ¿y en tus clases de magisterio te piden que te cantes una? Bueno, estudié magisterio, pero no terminé. La verdad que agarré la oportunidad de la música, que siempre me gustó, pero cuando empecé a surgir oportunidades fue como que bueno. Es por acá. Viviendo hoy, mañana de mañana, como hice una de mis canciones. ¿Y cómo es la composición? ¿Cómo compongo? Estoy como media tonta con eso. Bueno, en realidad hago primero la letra. Primero escribo y después lo voy haciendo como canción. Y bueno, después le voy poniendo la música, agarro la guitarra y estoy... Sinceramente la música es lo que más me cuesta, la letra me sale más como que... Más fluida. Más fluido, sí. Y te gusta interpretar temas también de mujeres con mucha personalidad. Sí, sí, potente, ¿no? Es muy representante del sexo, ¿no? Me encanta. Bueno, también, nada que ver, ¿no? Pero Janaya Twain, me encanta que un disco de ella, The Woman in Me, que también es como que siempre como, ahí va, el poder femenino, pero a la vez como darle ese toque al folclore, como ese toque femenino, delicado, dulce. No solo de, ah, sí, viste, la campechana, no, no, como que también tenga ese toque delicado, demás. Qué bueno. Bueno, tenés redes sociales y demás donde también transmitís un poco tu trabajo y demás seguís en eso, ¿sí? Sí, sí, sí. En Instagram, más que nada, josedamiani, guión bajo. Y bueno, en Facebook estoy ahora empezando porque en realidad empecé a revivir mi página de Facebook, que está bastante muerta, porque folclore nomás, una página de Salta Argentina, compartió el video de Mate Amargo con Larva Noa y, bueno, me mostró, el que dirige, administra la página, me mostró la captura de, de, de las estadísticas y llegó a más de un millón, ahora debe estar por dos millones de, de alcance. Qué bueno. Me dice, esta es una canción que no conocen, que no podía creer. Y bueno, dije, bueno, voy a empezar con Facebook. Bien. Qué bueno. Bueno, y ahora, ¿con qué nos vamos? Nos queremos seguir con música, obvio. Bueno, nos vamos con Del Templado. ¿Del Templado? De Rubén Lena. Acá con Dieguito. Gracias, Diego, gracias. Gracias, impresionante. Y nosotros nos vemos mañana. Nos vemos hasta mañana. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a ti. Gracias a ti. Están sillao mi caballo, las espuelas me calcé, y con la noche En la cara, sin despedirme monté, que la noche sea muy negra, no hay dificultad mayor, llevando firme las riendas, y al tino corrumbeador. Si me pierdo mala suerte, la noche tendrá razón. Si me pierdo mala suerte, la noche tendrá razón. Si me pierdo mala suerte, la noche tendrá razón. Y ahora sirve de chadero, donde descansa el ganar, amanecer en las sierras, donde el aire es claridad. Y la noticia de caso, el agua de algún yerba, el templado está cantando, porque hoy es necesidad. Arriba vela el lucero, testigo en la inmensidad. Y abajo algún terutero, rondando en la soledad. Y a tierra de soledades, buscando mi tierra voy. Quiero amanecer adentro, de su propio corazón. Cantando esta serranera, el templado se calentó. ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! Míame tus ojos por...